Bienvenidos a Deportología, lo peor del deporte comentado por lo mejor de la comedia. Yo soy Diego Zanasi y yo Ricardo Fariel con una muy triste noticia. Nos enteramos que Margarito Esparza murió el domingo en la noche y queremos dedicarle este programa. Como vaqueritos adorables con ponis. ¡Ay, Margarito! ¡Ay, que sí es bien tierno! Esto va por ti, campeón. Tenemos que empezar con la nota más relevante de la semana. Después de 138 años, finalmente pasó algo interesante en un partido de béisbol. Así es, pasó esto. No sabemos qué equipos son, ni qué jugadores, ni por qué se pelearon. Y no nos importa, fue algo emocionante en el béisbol. Volvamos a verlo. Por favor. O razones obvias, esto nos recuerda a la semana pasada cuando Canelo noqueó a Can. En la NBA ya quedaron definidas las finales de conferencia. En el oeste quedó Golden State contra Oklahoma City y en el este Cleveland contra Toronto. Datos que no importan por qué va a ganar Golden State. O tu mamá. Es, güey, eso qué verga, tuvo que ver, güey. No, o sea, en serio, ¿qué tiene que ver, güey? O sea, estamos hablando de las finales, güey. ¿Qué tiene que ver con mi mamá? En el fútbol español, mejor conocido como Fútbol de la Conquista, el Barcelona quedó campeón. Sí, ganó su último juego contra el Granada, que no mames. O sea, es más fácil ganarle al Granada que a Margarito. No, 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 no. Si vamos a usar la maldición de portología, la vamos a usar bien. Es más fácil ganarle que a Donald Trump en clases de español. Sí. Donald Trump. Donald Trump en deportología. Donald Trump, te estamos mencionando para ver si te muérete. Da un chingadaso. Gringo pendejo. Y pasemos al fútbol mexicano, mejor conocido como A lo que ver, porque no jaló Netflix. ¿Dónde se definieron las semifinales? Rayados eliminó a Tigres en un partido donde lo más emocionante fue ver la pésima actuación de Chacón. Así es, nuestro gordo favorito, después de Yayo Gutiérrez, hizo un papel deplorable que muchos creen influyó en la victoria de Rayados. En su defensa, tal vez no estaba muy concentrado en el partido y se encontraba pensando en cosas más importantes como Tecolotes de Sandborns. Festival del Mollete en Bips. 10 Nuggets por 10 pesos. Cuéritos de estadio. Malteada, malteada, malteada. Uy, lo que sea. Uy, me voy a comer mi mano con un poquito de sal porque no hay nada. Uy, una tarjeta amarilla. Uy, se me acabaron los quesos para el sándwich, le pongo la tarjeta amarilla. Los otros equipos que clasificaron fueron Pachuca, León y América. Por lo que las semifinales quedan así. Pachuca contra León y América contra Rayados. Lo cual nos garantiza una final de hueva. Sí, o sea, no. Uy, qué emoción, América-León. Qué padre partido. Wow, Pachuca contra Monterrey. Pónganle ya a la tele. O sea, quiten duro de matar en español y pónganle al partido. Nomás una cosa. ¿Te das cuenta que le tiramos un chingo de mierda al Pachuca y ya están en semifinales? No, 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 no le echamos mierda al equipo. Le echamos mierda a la ciudad. Pachuca, ciudad donde podrían firmar la secuela de Mad Max. Pachuca, la bella grosa. Entiendo lo de la grosa, pero ¿por qué bella? Pero el partido más emocionante de la jornada fue, sin duda, el superclásico que ya no tiene un pito de clásico. América contra la Chofis. Sí, la Chofis, que es lo único que importa de Chivas. O lo único que conocemos, pero ese día casi no jugó. Eh, pero no, ¿por qué hablar de este partido cuando podemos vivirlo? Así es, mandamos a nuestro corresponsal favorito, después de Diego Zanasi, a cubrir toda la experiencia en el Azteca. Así es, esto es el clásico All Access con Ricardo O'Farrin. Nos encontramos aquí afuera del Estadio Azteca que ha terminado el partido. Perdieron a Chivas. Vamos a la América. Vamos a ver todo lo que sucedió. Aquí Ricardo O'Farrin reportando desde el Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Aguánteme tantito, ¿puedo? Carnal, estamos grabándonos. Estamos grabando algo, ¿podrías bajar de tantito? Sí, gracias. Estamos. 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 Lo que alguna vez intentaron llamar al Estadio Guillermo Cañedo y personalmente a todos nos valió verga. Nos encontramos en el mismísimo Estadio Azteca, listos para el clásico Estadio El Color, todos los revendedores, las playeras piratas, las playeras originales, las gorras, la playera, el pintacarita, todo el evento. Estamos aquí listos, pero hoy eso, todo eso no importa. La comida afuera no importa, las chelas de afuera no importan. Lo importante es que hoy, hoy tenemos un puto acceso a todos lados y voy a pansearle a quien pueda. Necesito uno de las chivas aquí y otro de la América aquí. ¿No es un pelo eso que está bien? Sí, es que con la lluvia. Con la lluvia el pelo por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es, carnal? ¿No se puede por aquí? Es por ahí. Es por ahí. Ok. Acá, no sé. Tampoco se... ¿Qué puta puerta es, carajo? No, por aquí. O sea, ¿de qué sirve esta mierda entonces, güey? Vamos ahora sí a lo que es nivel de cancha, acompáñenme. Ya pudimos acceder, por fin vamos a la cancha. Vamos a la cancha. No, acá no se puede entrar con este. Esos cabrones, ¿quiénes son? Esos son la monopopa. ¿Y son violentos? Sí. Ya entramos, ¿no? Por cualquier cosa. Tápate bien. A la mierda. Si no entro por esta, me largo de aquí, güey. A la mierda. Son gratis con este, ¿verdad? No. Qué puta. ¿Cuánto es? Bueno, ya estamos a punto de entrar al estadio. Me parece que están haciendo calentamiento, pero antes una cerveza, ¿no? ¿Por qué lo aguchean? Vamos por otra chela. Estamos aquí con Luis Rojas. ¿Cómo te sientes después de que las chivas acaban de anotar gol en casa? Esto sirvía que la América tiene que anotar ahora dos goles. Es bastante mal, mi hermano, porque pues ya tenemos que meterle más caña, meterle más duros. Y ahí va el segundo gol de las chivas, ¿no mames? Ay, casi. Pero sí te sudaron los huevos, no te hagas. Ahora les voy a dar cinco datos de portología acerca del Estadio Azteca. Número uno, el estadio fue bombardeado y por eso está en remodelaciones. Número dos, la voz institucional del Estadio Azteca también es la del Canal 5 y es mujer. Número tres, el cadáver de Chespirito sí descansa adentro del Estadio Azteca. Cuatro, cada vez que pierde la América asesinan al miembro más pequeño de la Monumental. ¡Me estáis jodiendo, señor! ¡Estoy grabando! Cinco, Saga es gay. Y el buen Sraer nos va a estar guiando por cómo vernos por todo el Estadio Azteca. Sí, ahorita también los veo, güey, y ahora voy a ver el juego, güey, cabrón. Gracias. Ojalá pierda a tu pinche equipo Chairo, güey. ¡Chairo! Y miren nada más lo que es el verdadero amor. Tenemos aquí América contra Chivas. El pleito de la noche va a estar chingón. ¿Cómo se sintieron ahorita que las Chivas ya notaron gol y que tus águilas están comiendo verga? ¿Tienen alguna apuesta hoy? ¿No? Deberían armarla, ¿no? Una de sexo, así de que no hay, o hay doble, o con tu prima, o... ¿Todavía juega el Gullit Peña, güey? Dato de portología, el Gullit Peña no cumple años. ¡No mames! ¿Cuántos años tiene, güey? Tiene un Dorian Gray envejeciendo, es hijo de puta, güey. ¿Qué pedo? ¿Algunos insultos al árbitro que nos quieran enseñar? ¡Que vaya chingada, su pinche madre! Tu mamá es hombre, cabrón, y va para... Tu mamá es hombre, está muy fuerte. ¿Alguno que tengas tú, algún insulto para el árbitro? No, para el árbitro, no, para todos los de la América. ¿Para todos los de la América? ¡Penal! ¿Cómo ven que los de la América son tan mediocres que están celebrando el penal, nada más? Faltan dos goles, ¿creen que se logre? Para las chivas, dos más. ¿Dos más para las chivas? ¿Va 3-0 esto? 3-0 queda esto. Bien, 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 pues... A ver qué sucede, vamos a ver si es cierto. ¡No te lo vieron que lo acabó! ¡No te lo vieron que lo acabó! ¡Vamos con una chela! ¿Ya ha metido el gol? No te preocupes, les falta otro, y lo que se descuida, no te meto otro en las chivas. ¿En casa? En casa, somos locales aquí. Pues vamos a ver qué sucede y ojalá todo salga muy bien. ¡Para decirre chido! ¿Y que gane el fútbol? ¡Que gane las chivas! ¿O el fútbol? ¡No digas tomadas, que gane las chivas! Acaban de marcar ahora un penal a favor de las chivas, ¿cómo te sientes? Mal, del asco. ¿Del asco? ¿Qué crees que va a suceder? Que no lo van a notar. ¿Qué acaba de suceder? ¡Lo falló! ¡Me lo dije! ¡Lo falló! Y bueno, pocas veces tienes una dicha que puedes tener con este acceso, y es por entrevistar a los policías del estadio. Un par de preguntas acerca de cómo es el encuentro, ¿cómo se disfruta siendo policía? Con él. Un par de preguntas acerca del encuentro, ¿cómo se disfruta desde la perspectiva de un policía? Esta es la verdadera zona VIP, si se dan cuenta tiene acceso directo a las chelas, en el momento en el que las quiera. ¡Qué pinche palco ni qué la mamada! Este es el verdadero VIP. Les voy a dar un dato de portología ya real. No hay espejos en los baños del Estadio Azteca porque la banda los rompe. ¡México! Es que ya me empezó a dar comezón y se siente raro cuando me sube el cachete. Digo que estaba limpio, pero no están muy limpios, ¿verdad? Me quité primero el de la América porque están perdiendo ahorita, la neta. Vamos a aprovechar un último para preguntarle pendejadas a la gente. Señor oficial, estoy yendo a marihuana por aquí, ¿eh? Por aquí huele a marihuana. Pero le valió verga. Estamos aquí con una auténtica fanática de la América. Vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo ve que la Chófit López dijo hoy que iba a cenar pollito asado? Eso dijo. Acabo de decir en entrevista. ¿No? ¿Nada? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¿Con tú y que la Chófit López puede que sea el futuro Chicharito? ¿No? Es la Chófit López! Chófit López, por favor. Por favor, lo están mentindo aquí. Métenle la mano a todos al que nivel. Métenle la mano a la Chófit, por favor. A la Chofis en especial, ¿por qué tanto odio? Es un gato, velo, güey, se corta el pelo en abonos Se corta el pelo en abonos Y hace rato estabas diciendo que era un taxista y que era un qué Dicho taxista Ahí está, ahí está Que chingue a su madre la Chofis, ahí está el gol No, 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 pero no, no, no ¡Sí, no, 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 no ¡Sí, no, 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 no! ¡Ay, si, no, no! No tengo amor ¡Sí, no! Orines, orines, orines Dato curioso de Portología, gritan orines porque cuando América mete gol, la gente avienta pipí Entonces ellos están pidiendo orines porque es la salvación de quien su club está metiendo gol Dos chelas, compa, si pudiéramos darle dinero a alguien para que nos vendiera cerveza con agua y agua, alguien quiere Chela para conseguir así, aunque sea por la gastrícula Si quisiera conseguir chela ilegalmente, algo así, no hay que hacer Me quedan de avisar que ya no venden chelas en el segundo tiempo porque la pinche banda se pone toda malacopas y pierde su equipo Pues vayanse a la verga un chingo, carajo ¿Cuánto quiere por la chela? ¿Cuánto? Si, ¿a cuánto se la compra? ¿La compra? ¿En este partido? ¿El regalo? Ojalá gane el América hoy porque tiran los mejores aficionados del mundo Y bueno, ya terminó el partido, ganó el América Y tenemos aquí a la familia más disfuncional del mundo Papás chivas Hija chiva Hija chiva ¿Qué se siente, bueno, que la Chofis hoy fue banca y que por eso perdieron las chivas? Es que ya no está en edad ¿Qué pasó hoy? Pues perdimos ¿Por culpa de quién? De la América ¿No? Del bullying peña, ¿No? Bueno, sí, también ¿Qué sentiste cuando le pegó al poste? Ahí estaba la oportunidad Me dejo Bueno, ¿qué sientes al menos de no irle al Cruz Azul? Que estoy orgulloso de ello y bueno, pues ya para la próxima, ¿no? ¿Cómo ven a los fans de las chivas? Ya que acaba el partido, ya andan así. Siempre, como siempre, como siempre. ¿Y qué tal? Borró el tuit la Chovis que decía, hoy se cena pollito asado y lo borra acabando el partido. Hermano, con todo respeto. Hoy, bueno papá. Una porra para el América. Una, dos, tres. Chiquito, una. Y con esta hermosa porra de la América despedimos deportología el día de hoy. Diego, lamentamos que no pudiste venir a Estehuateque y lamentamos que dejen de vender cerveza en el segundo tiempo a los 15 minutos. Yo soy Ricardo Farrell y le voy a volver de Puerto Rico. ¡No, órganle a la corrita! ¡Escúchenlo! Que no venga cerveza. No. ¿Habrá alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar? Porque así es para mí primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. En las damas primeras se acabó. Punto. Y así tengo seis años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¡Cállese, carajo! ¡Cállese, cabrón! 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 ¡Cállese, cabrón!